Santa Sede. Papa Francisco regala Biblias en Casa Santa Marta. Con ocasión del Domingo de la Palabra de Dios 2021, el Papa Francisco regaló este 24 de enero en la Casa Santa Marta una edición especial de la Biblia a diferentes personas, entre las que se encontró una mujer invidente quien recibió de manos del Papa un Evangelio de San Marcos en Braille. Este gesto estaba previsto al finalizar la misa en la Basílica de San Pedro, pero como el Santo Padre no pudo presidir la celebración por fuertes dolores causados por una recurrencia de la ciática, las personas previstas acudieron a la Casa Santa Marta para recibirla de igual forma de manos del Papa. Entre las personas estaban un seminarista de Sudán del Sur, que se prepara para el Ministerio del Lectorado, un deportista con su familia, una estudiante del Instituto Bíblico de Roma, dos catequistas, dos jóvenes que recibieron el Sacramento de la Confirmación recientemente, un médico especialista en enfermedades infecciosas y una persona invidente quien recibió el Evangelio de San Marcos en Braille.